Bienvenidos a este análisis de Little Big Adventure 2 o también conocido como Twinsing Odyssey. Este juego es la secuela del vulgarmente conocido entre los jugadores de ordenador, como LBA, y sigue las aventuras de Twinsing en su búsqueda para salvar a su planeta. Hola a todos, esto es Gamers del Pasado y empezamos con este nuevo vídeo. La historia de LBA 2 es interesante y envolvente, con un mundo colorido y lleno de detalles que te harán sentir inmerso en el juego. La variedad de personajes y enemigos, así como los puzles y desafíos que debes enfrentar, mantienen al jugador siempre alerta y con ganas de descubrir qué sucederá a continuación. En cuanto a los gráficos, aunque ya tienen algunos años, pues estamos ante un juego de 1997. Todavía se mantienen bastante bien. El estilo artístico es único y llamativo, y los diseños de los personajes son muy expresivos y divertidos. Incluso mucho más que su primera entrega. La jugabilidad es bastante buena, aunque puede ser un poco confusa en algunos momentos. Es posible que te encuentres perdido en algún momento del juego, pero esto hace que la experiencia sea más desafiante y gratificante cuando finalmente logras superar el obstáculo. La banda sonora también es destacable, con melodías memorables y emotivas que se quedan contigo después de haber terminado el juego. Este juego fue desarrollado por Adlan Software, una compañía desarrolladora de videojuegos francesa, que tenían títulos como Time Commando o Flashback. Bajo mi análisis, lo que realmente hace especial a este título, es la mezcla del género para crear un juego con personalidad. Si bien estamos ante un juego de plataforma y aventura, pero obviamente los elementos de rol no quedan en un segundo plano. También podemos hacer mención que tiene su narrativa pues podremos hablar con todos los personajes del juego y el mundo por explorar, es casi un mundo abierto para su época. Actualmente, sus creadores cuentan en sus filas con Frederick Reynal, creador de Alone in the Dark y director de los dos primeros Little Big Adventure. La intención de este estudio es también traer de vuelta, a Time Commando, también dirigido por Reynal. En resumen, LB2 es un juego que realmente te hace sentir parte del mundo que presenta. Aunque tiene algunos aspectos que pueden ser mejorados, como la confusión en algunos momentos de la jugabilidad, la historia y la experiencia general del juego hacen que valga la pena probarlo. ¿Conocías este juego? Déjanos un comentario y gracias de nuevo por acompañarnos en este viaje por el mundo de los videojuegos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima aventura.